Agentes de la Policía Nacional bajo órdenes de la dictadura se tomaron ilegalmente una propiedad de los disidentes andinistas Mónica Baltodano y Julio López Campos en la Laguna de Apoyo en Masaya. Baltodano y López denunciaron la usurpación a través de un comunicado. El día de hoy, 21 de mayo de 2024, después del mediodía, fue tomada y ocupada por agentes de la seguridad vestidos de civil nuestra casa en la Laguna de Apoyo, propiedad donde nos habíamos jubilado e invertido todos los ahorros de nuestra vida. Los agentes llegaron en tres vehículos y desalojaron a los cuidadores, cita el comunicado. Baltodano y López agregaron que ellos tienen documentada la toma de su casa en Managua y los cambios en registros de sus propiedades, realizados al margen de la ley y de todo procedimiento jurídico. En diciembre de 2018, la dictadura ya había confiscado a Baltodano las instalaciones de la organización Popolná, reconvertido en un centro familiar y comunitario del Ministerio de Salud en marzo de 2021. Baltodano y López aseguraron que la nueva confiscación es en respuesta a sus declaraciones sobre las brutales acciones de la dictadura contra quienes expresan opiniones diferentes. Recientemente, ambos se habían referido a las medidas de caza por cárcel de facto contra el general de Ejército en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador Daniel Ortega. La dictadura de Ortega y Murillo canceló otras cuatro ONGs vinculadas a la Iglesia Evangélica, con lo cual ya suman 311 organizaciones evangélicas eliminadas desde 2019 de acuerdo con un recuento de Confidencial y Organizaciones de Derechos Humanos. Estas cuatro organizaciones fueron cerradas junto a otras 11 ONGs según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial Agaceta el 21 de mayo. Las recientes cancelaciones alcanzaron también a asociaciones ligadas a la Iglesia Católica, al deporte, la ganadería y las exportaciones. La organización Tabernáculo Bautista Nueva Jerusalén, con personalidad jurídica desde 2013, fue disuelta por disolución voluntaria según el Ministerio del Interior. Otras tres ONGs evangélicas fueron canceladas por incumplimiento y falta de reportes financieros según el gobierno. Estas ONGs son la Asociación de Iglesia Evangélica Nueva Jerusalén, la Asociación Ministerio Interdenominacional de Abundancia y la Asociación de Iglesia Pentecostés Última Trompeta. Con la disolución de estas 15 organizaciones aprobadas por la ministra del Interior María Amelia Coronel, el régimen alcanzó la cifra de 3.630 ONGs eliminadas desde finales de 2018. Nicaragua y Catar acordaron eliminar de manera permanente el requisito de visa para sus respectivos ciudadanos, a través de un documento suscrito por el canciller nicaragüense Denis Moncada y el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Catar y miembro del Consejo de Ministros del Estado, Bin Zad Al-Murayqi. Moncada Colindres explicó que el acuerdo sobre la exención mutua de requisitos de visa para titulares de pasaportes ordinarios entre el gobierno del Estado de Catar y el gobierno de Nicaragua fue uno de los memorandos de entendimiento suscritos con este país asiático. El otro acuerdo es para el establecimiento de consultas políticas sobre asuntos de interés común entre ambos países. El canciller nicaragüense destacó que la firma de esos acuerdos tienen como objetivo fortalecer y estrechar las relaciones de amistad, solidaridad, respeto, inversiones y cooperación entre Catar y Nicaragua. El representante de Catar valoró que esos acuerdos permitirán que siga creciendo la relación de más de 30 años entre ambos países.